y vámonos en el tema de su compadre Ronnie Velas para la cámara número 1, 1, 2, 3 y el tema se llama Ronnie Velas compadre y esto dice ¡Hey! 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 ¡Hey!!! Ahí va el mundo Purple bla se amanece ¡Comb弱os la mesa los niveles! ¡Con una negra Blonica y la Enda! ¡Que se levante la pollera! Para que parla no te quiera Por una negra roguibela Por una negra roguibela Que se levante la pañera Que se levante la pañera Por una negra roguibela Por una negra roguibela Que se levante la pañera Que se levante la pañera ¡Venga, venga, venga! Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra roc de vela Se levanta en la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Y él se levanta en la pollera Para llevarla donde quiera Y él se levanta en la pollera En sus quince primaveras Ayyyy Y está grabando Harry Muy bien Con una negra roc由era Como una negra roc由era Como una negra roc由era Que se levante la pollera Que se levante la pollera